Gloria al Señor. Vamos a orar a todos, estamos orando, sigamos orando. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. gloria 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 dios not gonna die araldo odia gloria no de nueva yendo gloria 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 dórầy adiós no了 doriar y yo la gloria dios aleluya gloria 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 gloriaا d蓆 o la gloria 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 dios lo de la gloria 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 dios aleluya de lo ya rubia nodeia gloria gloria a Dios. Aquí estamos, Señor, en tu caso, oración. Te damos gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Dios mío, por este nuevo día que nos das. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ven a bendecir, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ven a bendecir el culto de doctrina, Señor. En misericordia te empiezas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios. Glorifica, glorifica al Creador que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Bendito por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. atiende Señor a nuestra oración, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oramos a ti Señor en esta hora en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oramos a ti para pedirte Señor la bendición en este culto de doctrina el día de hoy en misericordia tempea, aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, todos orando, todos orando, los oyentes del programa la voz de salvación también, vamos a orar, aleluya, aleluya, aleluya orar es conversar con Dios, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios el Señor Jesucristo dice orar y velar para que no entres en tentación, la carne es débil más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino, hágase conforme a tu voluntad así en los cielos como en la tierra aleluya, aleluya, aleluya el pan nuestro de cada día dándole hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación malíranos de todo mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, los siglos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios la gloria a dios todos ahora no todos ahora nos da gloria a dios la gloria a dios aleluya 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 traiga señora tus hijos tus hijas a tu casa oración aleluya 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 traiga al señor las almas traiga los católicos libres pensadores traerlos señor al eterno para el celestial para congregarnos señor como dice tu palabra no dejando de congregarse como algunos tiene por costumbre aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 aquí estamos para adorarte señor y adoramos en espíritu en verdad mi dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios dios es espíritu santo dice tu palabra y todos que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoremos aleluya te adoramos señor en espíritu y en verdad aleluya 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 dios de abrandiza de jacob aleluya aleluya mi dios eres tú señor tú nos has redimido señor de nuestros pecados a través de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria 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 a dios 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 aleluya 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 aviva tu obra señor aviva tu obra a través de los tiempos dios mío en misericordia tempia aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios Guárdanos Señor del maligno Guárdanos Señor de las sobre las tinieblas En el nombre de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Siga traiendo las almas Señor Siga traiendo las almas a tu casa oración Bendice Señor, bendice a todos los que vienen a tu casa oración Aquí en todo lugar mi Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona Señor mis pecados perdona nuestros pecados Señor perdona el pecado de tu pueblo ten misericordia tempea aleluya si algún hermano hubiera pecado Señor y viene a ti Señor con un corazón contrito y enviado aleluya perdónala Señor gloria a Dios gloria a Dios acuérdate Dios mío de las misericordias a tu siervo David aleluya aleluya gloria gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a gloria a Dios 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 aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todo espíritu maligno todo espíritu de perturbación salga en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Prepara el camino, Señor, a la salvación Prepáranos, Señor, para tu venida Prepáranos, Señor, como a las cinco vírgenes prudentes Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a dios todos orando todos orando da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Aleluya manténnos con salud, Señor, manténnos, Señor, en tu gracia, la impiedad, misericordia, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, la misericordia, la impiedad, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dice tu palabra, Señor, si se humillare mi pueblo, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si se humillare mi pueblo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, y se apartaren de sus malos caminos, y oraren, entonces yo perdonare sus pecados, y sanare su tierra, dice tu palabra, mi Dios, gloria a Dios, los humillamos delante de tu presencia, Señor, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se comiten de sus malos caminos, entonces yo perdonare sus pecados, y sanare su tierra, sí, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 enséñenos, Señor, a caminar, a caminar contigo, Señor, caminar contigo, Señor, queremos caminar hacia la vida eterna, aleluya, 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 tu palabra, dice, Señor Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo, y haga lo que yo digo, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, traiga, Señor, las almas a buscarte, Señor, traiga las almas, Señor, tu palabra dice, y buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, y amablemente estando y tan cercano, deje limpiar sus caminos, y el hombre indico sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual se amplió en perdonar, aleluya, 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 y al Dios nuestro, el cual tendrá misericordia en nosotros, ten misericordia, salva nuestras almas, Señor, salva las almas, Dios mío, ten misericordia, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, traiga las almas, Señor, a tu cancelación, traiga las almas, Dios mío, ten misericordia, aleluya 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 gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios aleluya prepara señor un próximo bautizo señor en este lugar de la sede nacional iglesia pentecostal cosecha en la mayeca prepara un próximo bautizo mi dios en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios aleluya 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 oro para eterno por todos los locales de la iglesia pentecostal cosecha bendicelo santifícalo señor y guarda los señores del toda hora de la tinieblas de misericordia tempea aleluya 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 gloria 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 de odoria dios gloria dios gloria dios aleluya Division rampe carrera central geluja aleluya gloria 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 dios gloria dios Turning orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios aleluya aleluya del día mi alma te alaba se nos gracias y gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria a dios bendice la campaña señor ahí en aleluya aleluya gloria a dios gloria dios los de los bendice la campaña de inauguración allá en tacabamba señor región de cajamarca ahí en tacabamba estaremos señor al eterno para el celestial abriendo tu casa oración aleluya que te has preparado el día señor 15 y 6 y 7 de marzo del 1024 y ahí se estarás realizando los cultos señor todos los días aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya lleva las almas señor para la inauguración el día 15 y 6 y 17 ahora 7 de la mañana campaña por inauguración iglesia pentecostal a cosecha en tacabamba aleluya bendice bendición de su lugar bendice salve esas almas señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya de luya tacabamba para cristo jesús aleluya libra señor de los falsos profetas los perros líbranos señor de los envidiosos y señor aleluya aleluya de luya gloria a dios 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 aleluya de luya de luya sacra la cizaña señor saca la paja señor saca señor toda cosa que pone tropiezo a tu palabra en misericordia tempia aleluya aleluya de luya saca los que se oponen a tu iglesia pentecostal a cosecha gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya de luya gloria gloria a dios 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios de gloria a dios aleluya de luya gloria gloria a dios 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios oro policia pentecostal a cosecha en tu mb señor aleluya ahora por su dirigente por la esposa dirigente por todas familias ahora por todos hermanos y hermanas en tumba señor hay a las almas señor gloria a dios gloria de olor a dios aleluya a dios llenas el lugar señor llena los señores de personas que vengan a buscar te dios mío aleluya aleluya al oiga loria de olor a dios gloria de olor a dios la gloria dios da gloria a dios aleluya 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 gloria 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 a dios gloria de olor a dios ahora por mi familia señor salvo en familia para el santo salva la familia de todos los hermanos hermanas aleluya aleluya salva la familia señor dios mío de todos los miembros de iglesia aprende otra cosecha tu palabra dice el señor creen en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa aleluya 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 confirme esta palabra señor tu palabra de verdad señor salva señor a todos los familiares señor que vienen a la casa de dios iglesia aprende otra cosecha y confían en ti señor jesucristo salva señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya aleluya gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios míranos con piedad con misericordia señor aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria dios oro por tumbas señor cadena de la división en los 1090 de la amplitud muslada en la ciudad de tumbas mi Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oro también Señor Dios Santo por Piura por la región de Piura, ten misericordia aleluya, aleluya, aleluya ahí está Señor, la iglesia Pentecostal cosecha en Castilla y también está el programa la voz de salvación, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, en los 8.20 la amplitud mulada, sí Señor mi Dios, en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya oro por su dirigente Señor oro por todos los que hacen radio Señor oro por todos los diáconos ahí Señor en Piura, por los coloradores, coloradoras, oro también Señor Dios mío por el dirigente Señor que está dirigiendo ahí Señor en Piura ten misericordia, ten pie, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mi Dios eres tú, Señor. Hay misericordia, te empiezas. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Alabo tu nombre, Señor. Engrandezco tu nombre, Señor. Grande eres, Señor Dios mío. Dios todoperoso. Creador del universo. Creador de todas las cosas que se ven y las que no se ven. También, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Para seguir confiando en ti, Señor. Para siempre, eternamente, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro para el Eterno, para el Santo, por toda la Mayeque. Por todas las iglesias pentecostales cosechas en la Mayeque. Sí, Señor, por la sede nacional en este lugar. De Chosica, del norte, para Ero Morante. En el distrito de la Victoria, provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. Sí, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Sede nacional donde estamos, Señor, orando. En estos momentos, Señor, por la sede nacional, Señor. Que tú has puesto, Señor Dios Santo, en este lugar de Lambayeque, Chiclayo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Roro por Ferreñafe también. Ahí también está tu caso de oración. Aleluya. Gracias, Señor. En Ferreñafe, Señor, está tu caso de oración. Para que se reúna la gente a buscarte, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva las almas, Señor. Salva las almas, Señor. A través de la iglesia, apente con toda la cosecha. Danos, Señor, sabiduría. Danos entendimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Rompe cadenas, rompe atahoras, quémala al diablo. Salgan, reprendo demonios, reprendo espíritus malinos. Reprendo espíritus de las tinieblas. Salgan demonios, salgan espíritus inmundos. Salgan en el nombre de Jesús. Salga toda enfermedad, dolencia. Salgan las brujerías, hechicerías, macumerías. Salgan los demonios, salgan ahora. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por los oyentes de la radio también. Si hay un oyente que está escuchando la radio, está orando, Señor. En misericordia, envíale sanidad si está enfermo. Envía medicina, Señor. Dale un trabajo si está sin trabajo. Aleluya. Guárdalo, Señor, en el camino. Guárdalo, Señor, de las tinieblas en el nombre de Jesús. La maldad está multiplicada, Señor, en la tierra. Mucha maldad, Señor. En misericordia, tempea. Aleluya, aleluya, aleluya. La maldad está, Señor, aún en las autoridades. En misericordia, oro por las autoridades, Señor. Oro por las autoridades, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra dice que las autoridades son puestas de parte tuya, Señor. En misericordia, tempea. Aleluya, aleluya, aleluya. Las autoridades un día van a dar cuenta a ti, Señor. Como dice Isaías, capítulo 10. Aleluya, aleluya. Versículo 1 adelante. Ten misericordia por las autoridades de nuestra nación del Perú. Y ten misericordia por las autoridades de toda la tierra, Señor, de todo el mundo. Sí, Señor Dios Santo. Sí, Señor, ten misericordia. Oro por todos los gobernantes, Señor. Oro por todas las autoridades de la tierra, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, para que vivamos en paz. Para que vivamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En paz, en armonía. En misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y salvo las autoridades, Señor. Salvo las autoridades, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, oro Padre Santo Padre Celestial por los próximos bautizos que se están anunciando mi Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios Límpianos el camino, Señor Límpianos el camino Angosto, Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya oro por los hermanos jóvenes Señor por todos los hermanos miembros, colaboradores jóvenes Señor, ten misericordia por las hermanas jóvenes también oro por ellos Señor enseñanle Señor el camino de santidad ten misericordia, ten peas, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, saca Señor de tu iglesia toda fornicación todo espíritu y adulterio, todo espíritu inmundo sacalo Señor, todo espíritu que perturba sacalo Señor, quémalo al diablo, quema a Jesús ten misericordia, ten peas, aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios todos orando, todos orando, da gloria a Dios da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya bendice a todos Señor, su trabajo, su negocio bendice al Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gracias Señor bendice, bendice Señor bendice Padre Santo salvo en estas almas Señor que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, reprendo demonios, reprendo espíritu marino Salgan demonios, salgan demonios espíritus perturbadores salgan en el nombre de Jesús aleluya, aleluya, aleluya liberta Señor, liberta tu pueblo Señor da misericordia en pie aleluya, aleluya, aleluya tu palabra dice que hay que orar y velar porque vuestro adversario el diablo como león rogiente está buscando a quien devorar, si Señor no lo permita Señor, quémalo al diablo quémalo a los demonios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, los atamos en el nombre al Señor Jesús, atamos demonios principales, los atamos en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gracias gracias Hijo gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios amén y amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios aleluya gloria al Señor saludo a todos los presentes, los oyentes de la radio y con la paz del Señor Jesús amén damos gracias a Dios aquí estamos hoy día lunes 4 de marzo de 2024 amén en el culto de doctrina gloria al Señor levantemos la mano vamos a agradecer al Señor gracias gracias Señor gracias Señor gracias por su amor gracias Señor gracias Señor por su amor aleluya 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 gracias por su amor aleluya aleluya gracias aleluya gracias por su amor gracias Señor gracias Señor gracias por su amor Gracias, Señor, gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor.